El visor virtual se tenga que ver bien No solo el FOB, tiene que ser la leche Que abra, no solo El screen door que no se vea No solo que los PPDs Y los PP Que sea perfecta la imagen Si el visor no te queda bien Cuando te lo pones, no te cabe bien Te derroza A la mierda la experiencia Y coges el visor y lo metes en el cajón ¿A que sí? Totalmente Bueno, pues hoy como no voy a hacer de otra manera Aquí en Real o Virtual nos ha mandado Mira, Razer, la marca esta que hace cosas verdes Y negras Y negras Este verde nuclear Bueno, pues esto nos ha Nos ha mandado Ha tenido a bien Mandarnos unos cacharros Unos accesorios para Quest 3 Y claro, nosotros ya sabéis que no somos Aquí en Real o Virtual no somos de hacer vídeos de marcas Porque... Que estaban ya para Quest 2 Y ahora lo han sacado para Quest 3 El 3 de mayo salieron Es verdad Bueno, pues ya sabéis que aquí no somos de marcas Entonces claro, cuando nos mandan las cosas digo No, no El objeto es una excusa para hablar de otras cosas De otras múltiples cosas Así que el vídeo de hoy Aunque vaya sobre Razer En realidad Va a ir sobre Buscando el strap perfecto Buscando el accesorio perfecto ¿Cuál sería? Muy buenas, Robianos Estamos aquí No lo estamos haciendo en directo Queremos Queremos Vamos, aquí estamos Ramón y yo Para intentar buscar junto con vosotros El strap perfecto ¿Cómo se llega ¿Cómo se llega al strap perfecto? Pues Siendo en Real o Virtual No podía ser de otra manera Que con papers Y con PDFs Está claro Alguien ha tenido que estudiar algo Antes que nosotros Pues si no lo estudiaríamos nosotros Pero bueno, verdad Que ya se ha puesto alguien Hay al menos Al menos 5, 6 o 7 Grandes estudios Que se han hecho sobre la ergonomía Y ninguno es de Ramón Que podía haberlo hecho Es un experto Yo soy muy radical Bueno, más que nada Porque yo la ergonomía Para mí es lo primero Luego ya viene lo demás Pero eso ya cada uno Tiene la balanza de las cosas A ver Yo puedo sufrir Sí, no, te digo Yo puedo sufrir Hay matices, ¿no? Puedo sufrir un visor mal colocado Lo que no puedo De ninguna manera Si es con la inercia Eso no puedo Si está mal la inercia Mover la cabeza Y que se haga Y luego si me roza Mucho en algún sitio Que me duela Entonces Claro A ver Todo esto Los estudios Lo vienen Nosotros Quería haber empezado el vídeo De una manera así Como más Pero venga Claro, ¿de dónde venimos? Esto como es Siempre ¿De dónde venimos? El vídeo no puede durar 3 horas Este vamos a intentar hacerlo Que no ¿De dónde venimos? Visores Visores que antes se llamaban visores Y que eran Mira, este a Ramón Se lo habría comprado Entonces Espérate Que me voy a poner aquí a la izquierda Y me pongo este Ahora sí Ahora ¿Ves? Este es cómodo Este es cómodo Este se ve que Este Ojo Con la historia Este pesaba 3 kilos Madre mía Y no era estereoscópico O sea Este Este pesaba 3 kilos Tenía 120 de FOB Pero no era Bueno, diagonal Sí Pero no era No era estéreo Claro, no era estéreo El caso es que Mira aquí Tú te imaginas Esto sí que mola Estar en casa Y ponerte esto Y tú dirías Joder No podría apuntar Por lo que acercaste el controlador ¿Qué tipo de facial Llevaría eso? Bueno, pues lo sabemos El caso es que Poco a poco Es verdad que poco a poco La realidad virtual Empieza a volverse Más pequeña No, esto No sé Esto Pero Sí Pero si veis Los visores empiezan A tomar una forma De casco Por supuesto Y de gorra Pero empieza a haber cosas detrás Esto tiene importancia Por lo que vamos a hablar Pues este sería pesado Pero cómodo Quizás lo era Porque como era como un casco Es que es lo que te voy a decir Esto cada vez Empieza a ser Empieza a volverse más Más al visor Que conocemos ahora Pero no se diga a perder Algo que Es los estudios Que os vamos a enseñar Hacen hincapié Que yo no sé por qué Luego hay gente Que no les hace caso Y los estudios Están para hacerle caso Claro, porque los visores Empezaron a poner peso detrás Algunas veces por necesidad Y otras veces por diseño ¿No? Porque el El VFX Este era diseño ¿No? Y va todo integrado Está claro Que el visor este Si te quedaba mal Yo este en concreto Nunca lo O sea, no he probado este visor De los 90 Pero Creo que O sea, no sé si te apoyaba Por delante Si te apoyaba por delante Y sobre todo Por la parte de atrás A mí este nunca me disgustó En tanto a diseño Que es lo que Pensábamos siempre Este visor Como te quede mal Tienes que hacerte la cabeza Tienes que dejártelo puesto Para que la cabeza te crezca Como los de las tribus africanas Para que la cabeza te crezca Y no te crezca más que el visor Y así es el tuyo Pero bueno Poco a poco Poco a poco Los visores se van dando cuenta Que tienen que ser más pequeños Que tienen que pesar menos Aquí tenemos El óculos con su cincha La cincha de dos ¿No? Y luego le pusieron Este en concreto Era más incómodo Que el DK1 Porque pesaba más Por todo O sea Si acuerdas El DK1 Era las dos pantallas No tenía ni posicionamiento Y nada Bueno Pero Ya tenía la cinta esa La cinta Elástica La cinta de esquiador Que además Es que era de esquiador De verdad Porque era una En el prototipo Esa que sale Karma Que eran unas gafas De verdad O que boca No sé qué No me acuerdo Como se llama la marca esta Pero bueno También Entonces Seguimos en el tiempo Seguimos avanzando Los visores empiezan a hacer Más pequeños El peso se empieza A quedar Se ve pequeñito aquí No lo veis muy bien Pero vamos Empieza a quedar Entre 500 gramos ¿No? Es el precio Yo iba a decir el precio 500 euros 500 euros 500 gramos A euro El visor virtual A euro El gramo Pues la cosa Empieza a ponerse ya Seria Y ahí es cuando En algún momento Empieza a ser incómodo Y empezamos a buscar Soluciones por nuestra cuenta Y empiezan a salir Los famosos Visores extraños Frankenstein Que tienen batería Ahí es verdad Que solo por añadir Que no O sea A menor peso No significa que sea más cómodo Ya sabéis Que el reparto de peso ¿No? Eso es importante Claro Por mucho que Cuestre Pse menos que Pima A lo mejor Pima Es más cómodo Por el Como se coloca Eso es De hoy Hoy vamos a hablar Hoy vamos a hablar de eso Hoy vamos a hablar de eso Esto lo hizo mucha gente El El visor Frankenstein Este Frankenstein Este Que era cogerte El strap De Vive El deluxe Y hacer lo que pudieras Ahí para ponerlo Este Ha tenido mucho éxito Yo conozco mucha gente Que lo empezó a usar Porque Tenía además de los tres La parte de atrás Veis que agarraba más Y además Bueno Tenía Y luego terminamos Con las ferias ¿No? La feria De Hielas ahí El hombre El hombre orquesta Tienes Solo te faltan Las antenas del router Y Un horno Para hacerte una ¿Sabes? Unas patatas fritas Al lado Entonces Poco a poco Poco a poco Tenemos que ir buscando Soluciones A algo que los fabricantes Dejan de darnos ¿No? Porque los fabricantes Este tipo de cosas Tan extrañas Vienen después Vienen después ¿Cómo nos venden a nosotros La realidad virtual Al principio? Claro Nos la venden Pelada ¿No? Con el Este Con lo mínimo Sí Con lo mínimo Este es el strap Que lo tengo Además lo tengo nuevo Mira Parece una brasa Señora El strap este Lo tengo nuevo Porque fue lo primero Que hice Comprar las gafas Y quitarlo Yo no sé Robianos Algunos de vosotros Esto no está ni usado La primera vez No me lo he puesto nunca Claro Bueno Una vez te lo pondrías Pero Que no Que no Lo saqué Y dije Va Pero si tenemos Por aquí Cacharros Para aburrir ¿No? ¿Cuál sería El escenario Perfecto De ponerte un visor En la cabeza Y que tú digas Va Es que me queda Eso Niquelado Como un guante ¿No? Como si me pusieran Aquí una toalla encima Y es que no hay Como unas gafas de sol Como unas gafas de sol Sí Entonces Mira Este es El visor perfecto Dicen algunos ¿No? Esto cuando tenga Cuando tenga Bueno Este no tenía Tampoco De hecho había Un Robiano Que le había llegado Hace poco Y puso ahí Un review En el foro Sí Y en ergonomía Tampoco lo ponía Pues mira Son 127 gramos O sea 127 gramos Eso es como Un clip Claro Pero yo supongo Que es porque A lo mejor Se le clavaba ¿Sabes? Por la forma de la cara Que iba impreso A lo mejor Si no lo tienes bien Ese es el problema Otros Como Apple Que te sacan algo Que te coge aquí Y te abraza la nuca Pero enseguida Se dan cuenta Que oye Que la gente Necesita más Y entonces Te sacaban El tercer strap Luego Espérate Que no venimos arriba Y te pones dos de estos Ya Te vas poniendo Un calcetín Encima por la cabeza Que yo no sé eso Para el pelo Yo empecé en la realidad virtual Y tenía coleta Mira como estoy ahora Yo creo que todo Tiene que ver Con algo de esto Bueno Los straps Los faciales Todo es tan importante En la realidad virtual Todo tienes la conjunción ¿No? Para que funcione Que bueno Hay negocio Hay negocio Y hay mucho que hablar Sobre todo eso Entonces aquí En real o virtual Como ya os hemos dicho La excusa Es el producto Para hablar realmente De lo que nos interesa Que es Cómo funcionan las cosas Hay un estudio Este viene del estudio De la universidad japonesa Donde 188 personas Que me parece muy bien 98 mujeres No 96 mujeres 98 hombres Han Se han puesto aquí A probarse cosas Que me gusta Porque normalmente Los experimentos estos Que se hacen los análisis Son de 15-16 personas O sea que son Los 4 que están en clase Más los 10 que están jugando Al muy fuera Más alguno que está Haciéndose un porro por ahí Y les coge a todos Les meten en clase Y les dice Venga que os vamos a dar Mira por dos chocolatinas Poneros el visor Entonces esto 188 ya es mucho tiempo Es mucho recorrido El que hay Y parece muy interesante Parece muy interesante Entonces ¿Qué es lo que tiene este estudio? El efecto del peso Y el equilibrio De las pantallas Es que mete peso Y equilibrio Que son dos cosas Que no se suelen meter Que no se suelen meter Entonces empezamos Y de hecho Había un El vídeo este que hiciste Y no recuerdo el nombre Pero que era El fisioterapeuta ¿Recuerdas que hablabais? Sí, claro, claro De la selección española Del cuello Exactamente De la inercia De esto Eso es Eso es Es muy interesante Él hablaba Él hablaba de esto Lo que han hecho Fue hacer un juego Ad hoc En el estudio este Un juego de disparos Que se desarrolló De tiro Tenías que mirar Al objetivo Durante al menos Un segundo Juego de hadas Juego de hadas No mal que no han dicho Zombies Eran objetivos No he visto una foto No he puesto una foto Y entonces Pero sí que venían En todos los ejes Y entonces tú te tenías Que quedar mirando Y al menos un segundo Y luego el otro Te venía por ahí Y entonces forzaban mucho Todos los movimientos De la cabeza Durante Unos cuantos segundos Durante unos cuantos segundos El Bueno, pues eso Aquí te dice Para cambiar el peso Y el equilibrio Preparamos pesos de plomo Para meterlos en una CV1 Pero eso Claro Como la pesca Te ponías los pesos Eso es No iban a ser Esto para hacer gimnasia Porque entonces Eso ya no lo mueves A ver Es que tenía que ser Tiene que ser Medianamente parecido A lo que vas a encontrar En la realidad No le puedes cargar De 5 kilos A alguien en la cabeza Porque le tronchas el cuello Como el anuncio De El vídeo ese del niño Que le ponen las Apple Pro Y hace Uy Y se va para abajo Claro Entonces mirad Cogen Una CV1 Y entonces con unos velcros Le podías poner El peso Delante O el peso detrás O Uno delante Y otro detrás Que eso es también interesante Y luego Si estáis viendo ahí Que pone centro de masa Neural O sea neutral Ese centro de masa Que es el com Lo veréis en los textos Que os saquemos Porque ese es el centro El centro de masa Pero ojo Que el centro de masa También me ha parecido interesante Mirad Esto es el plan Del análisis Cogieron 200 gramos Y se lo empezaron a sumar 470 es lo que pesa El visor normal En neutro En zona neutra Que es 60 Y dice que es el traguión ¿Tú sabes lo que es el traguión? Ni puñata de idea ¿No? Porque yo tampoco No Pues resulta que el traguión Mira El traguión Está en la En el oído Si coges una línea ¿Cómo se diría eso? Traguión Traguión ¿Con G o con D? Con G Traguión Con G Traguión 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 No sé Así mira Si coges una línea Que te atraviese los oídos De punta a punta Y marcas una pica Encima de tu cabeza Ese punto que está ahí Aquí dentro En la garganta En medio de la garganta Ese es tu centro Ese es tu centro Ese es el centro De la cabeza Del centro de masa Que se corresponde Con el centro Del masa Del visor De todo Del análisis Que han hecho A ver Que esta gente Se lo ha tomado muy en serio Entonces Dentro del punto Ese que está dentro de la cabeza Puedes hacerlo El 60 es el negro Está escrito ahí Que no lo había leído En el centro Es 60 60 milímetros Por aquí Que sería este Lo puedes hacer Lo puedes hacer A 75 75 O sea 75 y 85 Es llevar todo el peso Hacia adelante Es llevar todo el peso Hacia adelante Y luego 50 45 30 Y 10 Es Hacia atrás Todo el peso Hacia atrás Siendo 10 Todo el trasero Y lo demás Por aquí arriba Entonces puede ser 10 Trasero 45 Ambos Aquí y aquí O el delantero 200 gramos Más Además del visor Delante Esos tres escenarios Son los que han contemplado Y ahora empezamos Con Con la movida En el experimento Participaron 188 personas Entre 13 Y 85 años O sea que además Está bien Y dice que se llevó a cabo Con la aprobación Del comité de revisión ética O sea que no mataron a nadie Ni le dieron latigazos Ni nadie debió pasar penurias A cambio de una remuneración A cambio Sin un abrazo Y vamos El HMI Además O sea el HD El HMD Registró la posición Y la postura ¿No? Porque además Lo guardaba Lo interesante de esto Luego veremos Espera Luego veremos el siguiente Son dos análisis El primer análisis Es este Que todavía no habían hecho Lo siguiente Pero bueno Ya empiezan a hacer esto Y ahora les ponen el visor A los 188 Y lo hacen Por edades Y por hombres Y mujeres No nos vamos a dar la pasta Porque si no esto daría Para siete programas Porque son una cantidad Ingente de datos Pero para que veis Por ejemplo Les hacen una pregunta Y esta pregunta es Tiempo de finalización del juego ¿Vieron cuánto tiempo Tardaba más En concluir el juego Cuanto más peso tenían O menos peso tenían? Entonces más o menos Todo el mundo Lo hace en 60 y 70 segundos O sea Los mayores en 70 segundos Los jovencitos Lo hacían en 10 segundos menos El juego Y más o menos Bueno Con el peso en el frontal En ambos Y en No hay mucha No hay mucha varianza En esto ¿No? Es verdad que Que si veis esas líneas negras Que atraviesan el color Que terminan en un sombrerito ¿Veis? Eso es lo que te dice El SD Que es la desviación estándar De el que menos dijo Y el que más ha dicho Y todos están repartidos ahí Sacas la mediana O sea la media Y lo metes ahí ¿No? Entonces Bueno Hay mucha discrepancia Es verdad que mucha discrepancia Dentro del mismo resultado Está la cosa Cuando te pones el peso detrás ¿Veis que las líneas se juntan más? Esas líneas verticales Que están encima del color De cada color Sí, sí, sí Eso como que es un muelle Que se junta más Eso quiere decir Que estaban todos de acuerdo Cuanta más separación hay Como en el frontal Hay mucha separación Quiere decir que hubo gente Que le pareció mucho Y gente que le pareció poco ¿Vale? Entonces ahí No es lo mismo No es lo mismo Estar todos de acuerdo Que ser dispares Eso hay que tenerlo en cuenta Bueno ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se come esto? Porque, por ejemplo Estas son las cinco preguntas Que les hicieron ¿El visor está bien puesto? ¿Tú crees que te queda bien? Primera pregunta Primera caja Segunda ¿Ves bien el visor? ¿Ves bien lo que ocurre? ¿O has visto bien lo que ocurre Durante la experiencia? Tercera pregunta ¿Has sentido fatiga en la visión? ¿Se te han cansado los ojos? Cuarta pregunta ¿Te has cansado por peso? Y quinta pregunta ¿Te has cansado por el equilibrio del visor? Y entonces esas preguntas ¿Cuánto más puntuaciones que más? Es lo que te iba a decir Esto está en una cosa que se llama Likert Likert o Likert Que es uno disconforme Cinco conforme ¿Vale? Es así Es así Para que esto lo veáis Porque claro Si os enseñamos esto Queda súper extraño Entonces aquí en Real o Virtual Nos hemos currado Una manera de verlo mejor A ver si doy con ello Porque A ver Era más interesante Cuando enfrentamos los datos entre ellos Que los tengo aquí Mirad Esto es El trasero entre hombres ¿Vale? Solo el peso Y el equilibrio Eso suena raro Solo entre hombres Es que claro Que si nos ponemos entre hombres Mujeres Lo sumo Me tiro Un mes Entonces para eso están ellos En la universidad A ver esto es resumido El estándar 470 kilos Kilos Gramos El estándar 470 gramos Te coge Medio kilo de jamón Y te lo pones aquí Encima 100 gramos 100 gramos Y 200 gramos Por delante ¿Vale? Entonces ahí está Lo que es Lo que es ¿Cómo se come esto? Porque esto es en el trasero Luego hicieron el mismo estudio En ambos Y luego hicieron el mismo estudio En el frontal Pero para de verdad Ver cómo es esto Yo lo que he cogido Los datos Los he coloreado ¿Y cuál es la conclusión? Esta es la conclusión Esta es la conclusión El peso normal El peso normal Cuando tienes todo O sea El visor Normal Estándar Por peso Ellos decían El visor normal Estamos en 2 O sea Que es No es 0 O sea No es transparente Noto que tengo algo El 3 Empiezo a tener ya 2,5 Serían Demasiada Empiezo a tener molestias 2,5 3 Tengo molestias 4 Joder Como duele esto 5 Quítamelo Que no puedo ¿No? Esto sería Entonces El visor perfecto Debería estar entre 1 y 2 Eso es lo que más o menos Se tiene que decir Que es Noto algo Pero no me molesta El 2 Empiezo a tener ligeras molestias Llegado al 3 Que el 3 Ya noto De verdad De verdad Que hay algo Y a partir del 3 Para arriba Empiezo a ser molesto Entonces El estándar Cuando tienes el peso en el frontal Que es el verde Todo el peso en el frontal Pues bueno Ahí O sea Perdona Quiero decir Cuando pone más peso Y más más peso Más peso 100 gramos Más más peso Son 200 gramos El peso en el estándar Todo el mundo dijo Que estaba alrededor del 2 O sea Quiere decir Vale Estoy cómodo Noto algo Pero estoy cómodo Cuando le metes 100 gramos Y estos estaban con el CV1 Estos estaban con el CV1 Esos En su día Mucha gente Decía que era muy cómodo Que era muy cómodo Pero yo creo que eran Por el tema de La sujeción Esta semirrígida Que llevaba Bueno Luego veremos otro tipo Porque el segundo estudio Si que habla de todo esto A ver si nos dan Las mil Vamos a ir más rapidito Cuando le metías 100 gramos más Podía ser En el frontal 100 gramos en el frontal 50 en ambos lados O 100 en el trasero Cuando curiosamente Cuando le metes 100 gramos más al visor A la gente le empieza A molestar más Veis que en la siguiente columna Le empieza por peso Y por equilibrio Le empieza a molestar más Que es lógico Si no habría que vérselo Pero donde más le molesta Donde más le molesta Es con ambos lados Cuando tienes peso y peso Les molestaba más Curiosamente Que solo poner 200 en el trasero Que más suena eso En el trasero En la parte de atrás No en el culo O sea Aquí Detrás ¿Vale? Cuando pones 200 Eso es como cuando Pones la batería detrás Cuando pones la batería detrás O sea Cuanto más peso Si yo te pongo estos datos así Te digo La primera conclusión Que hay que sacar ¿Qué es? En primer lugar Que a todo el mundo Entiende que tiene algo en la cabeza Porque nadie dice cero Ni nadie dice uno O sea Que tengo algo pesado en la cabeza Y lo segundo es Que cuanto más peso El peso detrás Molesta menos Molesta menos No Cuando tienes los 200 gramos detrás Y no lo tienes Ni delante Ni repartido por la cabeza Molesta menos Es curioso Porque Bueno No estamos acostumbrados A Todos sabemos Que necesitamos algo detrás ¿No? Poner algo detrás Pero Yo siempre había pensado Que delante y detrás Era lo ideal Pues no Un pelín más de peso detrás Ayuda Según un estudio A 188 japoneses Ayuda ¿No? Bueno O que el frontal Pese poco Y solo que te agarre bien El Claro Es así Es así Entonces Bueno Me ha parecido Como Como poco Viene a decir Efectivamente Tenéis razón Todos los que utilizáis La realidad virtual Durante tanto tiempo Pero Salen las cosas Originales ¿No? En este tipo de estudios De pues mira Es mejor poner el peso atrás Para muchísima más gente Que el peso delante O el peso En ambos lados Entonces aquí Claro Ellos empiezan a sacar Unas ciertas conclusiones ¿No? Hacen una cosa Que es un mapa de calor ¿No? De De 60 Es el visor Sin tocarlo Y en cuanto empiezas a poner Peso delante Y peso detrás Lo azul es peso detrás La gente está más contenta Con el peso detrás Y cuanto más rojo Más cabreado estás Más Más incómodo estás O sea Cuanto estás Más rojo Ramón Tú estarías a lo rojo Entonces Quiere decir Que si en tu visor Empiezas a desplazar El centro Hacia delante Ese peso Empiezas a desplazarlo Hacia delante Empiezas a ser Mucho más incómodo Veis arriba Los 670 gramos Son muy incómodos Cuando los has llevado Justo delante Y sin embargo Empiezan a ser Mucho menos Molestos Llega un 2,4 Que no llega a 3 Con lo cual Pues estoy Estupendamente con mi vida Cuando te pones Todo el peso detrás Y en el balance Que es el equilibrio Exactamente lo mismo Cuanto más a 3 O sea más atrás Este el centro de gravedad Mejor Y cuanto más delante No llega a doler Que sería 4 Pero sí que está ahí Rondando el 3,2 Quiere decir Oye pues se empieza a notar algo Bueno esto Esto yo creo que es interesante Porque no lo habíamos hablado nunca Aquí en Real Virtual Siempre hemos hablado De la economía Pero nunca nos habíamos Claro Era algo que Que ya suponíamos todos Que el peso detrás Mejor Sobre todo cuando Cuando han puesto peso delante Pues no queda otra Que pones más peso detrás Para volver a restar Dice El grupo frontal Las puntuaciones de fijación Del visor Y la nitidad de los gráficos Disminuyeron Al aumentar el peso Claro cuando te pones Todo el peso delante El visor se baja O se mueve más Con lo cual El iVox Lo pierdes Y tienes que estar colocándolo Un segundo rato O sea que eso Tiene razón Hay algo de sentido común En estos estudios Nuestros resultados Indican que la fatiga Cosas movidas Nuestros resultados Indican que la fatiga Puede reducirse Incluyendo peso adicional En la parte trasera Siempre que sea posible Dado que el centro De gravedad original Coincide con la parte Delantera del visor Añadir peso En la parte trasera Hace que el centro De gravedad Se desplace hacia atrás Reduciendo así La carga física Ha quedado bien ¿No? Esto se ve corroborado Por los resultados De la prueba de fuerza Que utilizamos como indicador De la masa muscular Del cuello O sea que Bueno Ahí está La reducción de la fatiga De vida al peso En la parte trasera Fue más común En las mujeres Claro Porque tienen menos Menos musculación Lo normal es que tengan Menos musculación Y les favorece Llevar el peso Más atrás Para los giros Entonces Bueno Me ha parecido muy interesante Y ahora nos cogemos Un avión Nos vamos de Japón A sus primos hermanos China Que están aquí En la universidad de China Que hicieron efectos Del peso En la comodidad De los dispositivos De realidad virtual Y aquí También es muy interesante Porque aprovechan Y hacen tres tipos De visores Cogieron tres tipos Porque el ZV1 Ya viejo uno Ya viejo uno Entonces Tres straps O sea Strap con tres El que hemos enseñado antes La braga Como el de Oculus Como el de Oculus O el de Metal La braga esta Luego uno de dos Directamente Solo El típico Como el de Apple Como el de Apple Solo Sí Más o menos Solo el de dos Esto es No tiene nada encima de la cabeza Más que el visual Y luego El tercero Espérate Este es el A Este es el B Que solo las tiras Y luego el tercero PlayStation Nuestro amigo PlayStation VR Uno El uno El más cómodo de toda la historia Bueno esto Había muchas opiniones Si no Yo para mí Si Incluso más que el 2 Por lo menos Por lo menos para mí Bueno pues Es verdad que el 2 No O sea no lo tengo No lo uso a diario Este es el El de PVR El de PVR Que tiene la misma Y no andaba con la tecla Luego Sí pero es que No Es como Como Lenovo También hizo el Riff S Y también Hablando en plata Pues la cagaron No le hicieron igual Que el de hecho Enviar uno La cagaron Bueno pues estos tres Sin embargo Bueno Tocándole cosas Como siempre se suele hacer Estos tres Estos tres modelos Son los elegidos Para ver Porque además Si veis en la parte derecha Sale esos puntitos El puntito verde Es que colocaron Un sensor de presión En el pómulo Otro detrás Y otro en el centro Vale Aquí Igual En la cabeza Al lío Se lo curraron Sí Estos son Mira Estos son Los FSR Que es Ese sensor Los sensores Y ellos utilizan La escala Del 0 al 10 0 No tengo molestias 10 Dios mío Se me cae la cabeza Extremadamente incómodo No soporto Llevarlo puestos Esto es Del 0 al 10 Entonces empezamos Empezamos A la gente Que le ponen el visor Empiezan Y empiezan a sacar Conclusiones Conclusiones 100 gramos 300 500 700 gramos De peso Encima del visor El visor A Recordad que son 3 Los 3 El que tiene en el centro Y a los lados Con lo cual La gente empieza a sufrir O sea Para que lo entendamos así El A es Pues 3 El B es Apple Vision Pro Eso es Y el C No es el visor exactamente Pero más o menos La sucesión Nos entendemos Entonces El visor A Los 3 100 gramos Bueno No estoy mal ¿Pero dónde Pone esos 100 gramos? ¿O que pesa solo 100 gramos? No, no, no El visor Más 100 gramos ¿Vale? El visor Más 100 gramos Sí, sí Pero antes los ponías Delante Ahora es delante Ahora es delante Vale El visor Más 100 gramos Anda que Empieza Bueno De 2 a 4 Pues vale Sí Tengo algo 300 gramos Esto empieza a subir ya Medio kilo en la cabeza Todo delante Joder Esto empieza a doler bastante De 6 a 8 Y en 700 gramos O sea Unas Pimax O unas Unas Pro ¿No? Las Quest Pro Quítame eso ahora mismo Que Que me revienta ¿No? En los En los dos casos primeros ¿Veis que hay Incluso en Apple En la versión Apple Coincide La opinión En general De la gente Que he ido escuchando A lo largo de ese tiempo Que he pedido Enviar uno El más cómodo Se ve ahí Con las barras ¿No? Sí Eso es Que incluso 700 gramos No llega a 8 Y que el de 3 También es más cómodo Que el de 2 Por llevarla de arriba Supongo Ahí está Ahí está O sea que esto Viene validado por la ciencia La ciencia 31 Quiere decir La cabeza Hay cosas que son obvias ¿No? Pero bueno Aquí están los dos Hay que hacerlo Todo lo obvio A ver Los pómulos 31 En la cabeza 42 O sea 52 El pómulo 40 En la parte de atrás Entonces El que más duele Donde había más presión Es el 52 Quiere decir Que es En el pómulo El que solo tiene 2 O sea Te ponías 2 Con 700 gramos Y te está tirando De aquí hacia abajo Te lo estás presionando Te lo estás presionando En la 100 Pero el peso Te lo aguantan Los pómulos Con lo cual Mal, mal, mal La cosa está ahí Como que Eso dolía Y sin embargo La presión De Playstation Que son las 4 últimas Veis que se queda Súper plana Lo tienes flotando Claro Lo tienes flotando Y entonces Se queda ahí Y no hace nada Entonces esto también Me parecía muy interesante Bueno Esto es la cabeza El pómulo Y ahora vienen los datos El mapa de calor Que he hecho Porque esto claro Si no, no se entendía He cogido los datos Los he metido en esta tabla Y les hemos puesto colorcitos Entonces El auricular Ah De 3 tiras Te reventaba el pómulo A 600 gramos Te reventaba 9,5 es Ah Gritos de dolor Dame la mano ¿Sabes? Y aprieta ahí 9,5 Cuando tienes 2 tiras 9,83 O sea que además Más dolor Sin embargo Con diadema Se quedan un 6 Donde dolía mucho La Playstation Es en el puente nasal Que es verdad Que hay visores Que a mí me duelen Aquí sobre todo En el puente nasal O sea que Eso ya depende De la nariz De cada uno Pero Es que Esto es un grupo De gente que han cogido Y Esto debería de ser Estas tablas Deberían ponértelas Cuando te compras un visor ¿No? Igual que el IPD Y te dicen ¿A cuánto estás tú? Deberían decir Para tu fisionomía Este visor O este facial O estas cinchas O luego el strap Va hacia La gente Que tiene Pum ¿No? O favorece más O favorece más A la gente Que tiene Este tipo De fisionomía Y hacer Tres fisionomías Distintas ¿No? Igual que hay Tres IPDs En Ques Algo así A lo mejor Cuanto más peso Le ponías Si se bajaba Más El frontal Y te llegaba A tocar la nariz O te hacía Punto de apoyo En la nariz Entiendo que pueda doler Claro Bueno Entonces Yo creo que los datos Son muy interesantes El que menos Menos tiene 1.33 ¿No? Con 1.33 Que lo he visto ahí Son 200 gramos En las cejas Claro Porque no te toca Casi ¿No? Cuando Playstation Playstation casi no te toca 1.33 es Ah pues noto que tengo algo ¿No? Sin embargo Eso mismo Te lo llevas Al dedo Estiras Y están 5 200 Ya están 5 Ya que me lo has recordado Lo voy a decir ya Porque si no Luego se me olvida seguro No, que eso que has dicho De las cejas Y tal Tú fíjate como Cuando Meta Puso el seguimiento Facial Y tal No optó por algo Que estuviera apoyado Sobre los pómulos Y tal ¿No? Para poder captar bien Pienso Para poder captar bien Las expresiones faciales ¿No? O sea quiero decir Que para ese tema Es importante Yo lo que me pasaba Con un visor Que me descansa Los pómulos Y tal Que cuando te voy a guiñar En los ojos O hacer un gesto O de apuntar Que a lo mejor Cierra un ojo Pues me cuesta más Que por ejemplo Pichos VR Que los de comas Que no me tira nada Lo que es curioso Es que un visor Un visor Que pesa un quintal Esto pesa un quintal Ya solo cogerlo Que es el Vision Pro O sea El Pro El Quest Pro Que se inventaron Esta cosa Esto en teoría Debería ser lo más cómodo Esto es lo que está Allá a la derecha Bueno Siempre hay que hablar Esto es un dolor Que te flipas Pero que De quitarmelo Y decir Es que no puedo llevarlo Aquí Aquí en el hueso Este Pero de no poder llevarlo O sea De decir Pero que me habéis hecho A la media hora Que estoy jugando al Fallout Cuatro horas seguidas Matando cacharros Bichos Y no me pasa nada Y con esto Era imposible media hora Pero te deja libre Aunque te molesta Te deja libre Para hacer expresiones faciales Sin problema De dolor Claro De dolor Porque otra No se ve Bueno Que Como veis Como veis Los datos Apuntan A lo que ya sabíamos Gracias a Dios Los datos también Vienen a A no Llevarnos la contraria Imagínate que salen los datos Y lo dice No tenéis ni idea Pero si es que lo estoy sintiendo No tenéis ni idea Por eso Apple sacó Solo las dos cintas Porque es lo más cómodo Me lo has quitado Digo Yo alucino Alucino O sea que Bueno Esto Los datos Los datos que venían ellos a decir Eso es Sorprendentemente Dicen sorprendentemente La carga de presión En la parte posterior de la cabeza Fue casi la misma En cuatro condiciones De peso distintas Se observa Cuando la presión En el casco B Con dos cintas Se observa Que la carga de presión Media de la ceja Es superior al pómulo Y la parte posterior Como tiene que ser Y luego ya Playstation Se observó que el dato de carga De presión En el puente de nariz Aumenta notablemente Con el peso Mientras que el dato de carga En el pómulo Y en la parte de atrás Permanecen estables Claro Porque no toca Bien ¿No? Hasta aquí Hasta aquí Yo creo que tenemos ya Un Unas herramientas Para enfrentarnos A lo que nos ha mandado Razer Pues ya sabemos Sí, ya de primera De primera vamos a decir Bien Porque han elegido Por lo menos tres ¿No? De llevar los laterales Y el de arriba Eso es Ahora ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque yo lo tengo aquí Lo tengo aquí Lo para aquí Claro Mira Este es el El Strap O sea Ese se llama El Razer No O sea Perdón Ese es el Razer Ajustable Head Strap System Autorize For Metacuestres Que en español Es Sistema de Correas Ergonómicas De VR Para Cuestres Aquí tenéis la caja He hecho la foto Para que lo veáis Porque luego es un rollo Que si no Que si la cámara Su precio Es de 79,99 euros O sea 80 euros Un poco bestia Pero os cuento cosas ¿No? Os cuento cositas De él A ver que os parece De primeras Lleva material de nylon De alto rendimiento Eso es Y está diseñado En la coloración Por la tecnología De ResMed Comenta Si estáis viendo Si estáis viendo Las fotos Tienen mucha calidad De verdad O sea Tú lo tocas Lo tocas Y dices Esto aquí hay pasta O sea Aquí hay pasta O sea Los 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 Hilos Como están cosidos En la leche Mira A ver si me voy a poner yo aquí A ver O sea Esto Esto está Súper Mullidito O sea Esto no No es un Una cosa china Prefabricada Así rápido No, no Esto tiene Sabes Todas sus almohadillas En teoría Esto debería Cogerte la cabeza Bien Esto Esto tiene Tiene lo suyo Si lo veis O sea Que está Está muy bien construido Cuesta una pasta Luego puesto Queda tal cual así Es verdad Que A mí me ponen nervioso Estos Estas cosas Porque son Son tan Propietarias Que luego Hay cacharros Que no te valen Y sobre todo Sobre todo Para mí Por lo que no termina De convencerme Y eso que te muestran aquí Cómo ponértelo Claro No te lo pongas Me gusta el último A la derecha Sí Tienes que poner aquí En el cogote No aquí Claro Pero incluso aquí En el cogote No me gusta El equilibrio Que da Tampoco me gusta Que tengo que apretarlo Más de la cuenta Con lo cual No me termina De convencer Se me queda Un poco bailando Se me queda Un poco bailando Esto con el Con el facial Original Entonces Y sobre todo Por encima de todo Que no le puedo poner Batería La batería ¿Tú conceberías No ponerle batería A un cacharro De estos? Depende Del tiempo Que vaya A usarlo O sea Hardcore Nosotros O sea Arrobianos No El casual Tal O sea A ver Hombre Lo bueno de la batería Es que te evita Y O sea quiero decir Yo es que no puedo No tener batería No puedo no tener batería O sea no entiendo Cómo Razer No ha hecho Yo lo usaba Yo lo usaba sin batería Pero porque tampoco Me pasaba Pues tanto tiempo Por las dos cosas Una Tiempo Y dos No aguantaba No aguantaba tanto tiempo seguido Eso primero Por la ergonomía Bueno Eso que tenía El bobo este Que es tipo así Sí No crees A ver Si estamos hablando De que en los estudios Dicen Que cuanto más peso detrás Mejor Eso uno Y encima Ese peso Que es mejor Para ti Te está dando La batería Suficiente Para poder durar Más Joder Es un win-win Estás ganando En ambos dos Que es donde Lo único Donde no ganas Que tú coges el visor Y creo que tengo el mío El mío Que lo tengo aquí Con Con el cacharro este De kiwi Claro A ver Esto no lo puedes apretarlo Esto puedes hacer así Pequeñito Pero aún así es así Si tú coges el del strap El del strap Se te queda en nada Se te queda en el visor Porque lo puedes llevar de viaje Esto caro Si esto lo haces así Lo metes dentro Y se te queda en el visor Y lo puedes llevar En un bolso de mano En un bolsito En una En una riñonera Sí O lo típico De tumbarte Y ver películas ¿No? Y tumbarte y ver películas Entonces Si vosotros creéis Que necesitáis un strap Vamos a poner Fotos del strap Para que Para que Ilustren lo que estamos hablando Si vosotros necesitáis Un strap Yo creo que no hay mejor strap Eh Suave Que este Un strap Que no tenga batería Y que no sea rígido No creo que haya otro igual Porque está tan bien hecho Mola mucho Pero claro Son setenta y pico euros Sin batería ni nada Ahora que soy muy de ir En viajes Y queréis llevarlo Y estáis con el visor Todo el día por ahí puesto Y tal Pues a lo mejor es vuestra opción La mía ya os he dicho Que seguro que no O sea yo necesito Mejor que lo que viene de serie No claro Si Mejor que lo que viene de serie Seguro O sea esto es una Esto claro es que Si comparas Comparas esto Con el libre Alguien lo usa Y se ha quedado con ese Y muy bien Ahora si estás hablando Claro También es una cosa También Que en este tema En este O sea quiero decir Tú puedes sacar datos ¿No? Igual O puedes hablar del FOG Y cuando sacamos Datos ¿No? Pero en este tema Claro Cada uno es un mundo ¿Sabes? Completamente de acuerdo Completamente de acuerdo Pero dentro de que cada uno Es un mundo 188 personas Han dicho Que mejor peso detrás Que mejor peso detrás Y encima te da más batería Así que nada El siguiente producto Hablamos del siguiente Razer Es verdad que de esto Hemos hablado menos Porque no hemos sacado Un estudio realmente De lo que son Los El facial Es que depende Por ejemplo Precision Vial 1 El facial Realmente Es como si no tuviera Es lo que hace Quitarte la luz ¿No? Prácticamente Este Bueno Este tiene dos historias Precision Vial 1 Y 2 Este tiene Tiene dos maneras Este tiene Te dicen que No solo es para quitar eso Sino que además Está recubierto Aquí quizá A lo mejor Utilizar El combo De las dos cosas ¿No? Sí, claro Claro Lo que pasa es que Este Este Si ya ¿Cómo le llaman ellos? Sí El ajustable No, perdón Sí, el facial interface Sí Que es la almohadilla facial De silicona universal Para VR Con rejillas de ventilación La traducción que han puesto En español Vale igual que el otro Vale 79,99 O sea, 80 euros Y Y como dicen ellos Dicen material hipoalergénico También con la tecnología De ResMed Textura y perfil ultra fino Bueno Y qué tal Qué tal La goma A ver Por partes Por partes Por partes Esto es La nariz Vale Esta es la goma De la nariz Que tiene el ResMed ese Que supuestamente es una marca Que se dedica Que sea antibacteriano Que si se lo dejas a tu primo Luego no te lo pongas Y te lleves Todos los sacaros de tu primo Aquí puestos Y al final Bueno Si es tu primo Compartes ADN Pero si es otra persona Mira Como le hemos puesto En el congreso Que le hemos puesto El visor A un mogollón de personas Luego he llegado a casa Me lo pongo Y digo Joder Hasta el gato venía Olía así Y se piraba Digo Pero cuánta gente Se ha puesto Bueno Para mí tiene un problema Para mí esto Venga A mí me ha gustado mucho De hecho Me lo voy a quedar puesto A mí me ha gustado Lo suficiente Como para Cierra absolutamente todo Cosa que me gusta La interfaz Sí He hecho en falta El mirar hacia arriba Y ver el móvil Porque claro El No El pasturo todavía no Entonces estoy muy acostumbrado Y estoy también muy acostumbrado A no matarme contra la pared Que es mirando abajo Y tengo Una Vale Entonces veo mis pies Y donde estoy En relación con el resto De la habitación Eso ya Con esto Te cierra perfectamente ¿Cómo consiguen Que te cierres perfectamente? Con esto Que son Que son Yo creo que se ve Más o menos Ponte grande Mira A lo mejor ahí se ve algo Es que es difícil Enseñároslo Pero tiene Tiene aquí Justo aquí Tienen unas aberturas Y esas aberturas Eso que está ahí Que la veis Veis que tiene Como aberturas Eso es para que respire Porque si no Claro Eso se empañaría Y tal Entonces Esas aberturas No dan Para tus ojos En ningún momento Se esconden detrás de tus ojos Con lo cual no entra luz En ningún caso Entra luz Que mata El contraste Que pierde snitch Que tiene reflejos Que no quieres en pantalla O sea Todas las cosas Que nos pasan En todos los visores Bueno pues con eso Te lo quitas Y además Ventila Y no he tenido Ni un solo problema Ni un solo problema Luego además He medido Lo he medido Con el Es como silicona O algo Lo que yo adelanté Si esto es silicona Tiene un problema La silicona La silicona es No tengo por aquí Ah si mira La silicona Pues es tipo Es para cosas de silicona De silicona universal Tipo esto de silicona Que no queda mal Porque este le he llevado Yo también mucho tiempo Sobre todo para Cuando hago el canelo ¿Sabes las que te regalaba? Las que te mandaba No, estos son de V-Recover Pero esto El problema de esto Es este Mira Y es que Aquí se va a ver mejor Está pegado La silicona La propia silicona Está pegada No lo puedes cambiar Claro no es Velcro Como este No es extraíble Como este de V-Recover Que yo le he cambiado 20.000 veces Este es de la CV1 Me parece Le he cambiado 20.000 veces El de la El G2 El Reverse G2 Anda que no le he cambiado No porque tengo por aquí Mira Todas estas cosas O todo esto Pues todo esto Venía muy bien Para cambiarlo Pero está pegado ahí Así que como se te rompa un poco O se te agriete De alguna manera O yo que sé Lo quieras cambiar Porque te ha caído Yo que sé No sé qué te puede pasar En el visor Pero desgracias pasan Si te pasa eso Tienes que quitarlo Uno nuevo Uno nuevo Sí, sí Uno nuevo No puedes quitarlo Por lo menos yo no encontré La manera de quitarlo Porque está todo súper pegado Entonces Bueno Pues eso Que no No mola tanto Que esté tan pegado Luego sí que he mirado El tema del FOB El FOB El famoso FOB De si De si cambia ¿No? Cambia Y pierdes un pelín Pierdes un pelín Porque la goma es muy Tienes que apretártelo mucho Y entonces si te lo aprietas mucho Pues al final acaba doliendo ¿Sabes? Ya no es lo mismo ¿No? Entonces Se pierde un pelín comparado Un pelín quiero decir Un pelín quiero decir Un sutil Un sutil Un sutil Porque si tú lo sigues O sea si te has puesto este facial Será porque no es No, no Es muy sutil Es verdad que no tiene No tiene para Para el espacio Para las gafas Este Este es el de Quest 3 Este es el que tiene El botoncito que sacas Y entonces abres más O cierras más Pierdes FOB Pero te entran las gafas Sin tocar el cristal Las lentes Este es fijo El de Razer es fijo Con lo cual Pero bueno yo creo que tiene El espacio suficiente Este es El espacio sería El 1 ¿Vale? El normal sería el 1 de O el 1 o el 2 Vamos a poner el 1 o el 2 De esas bolitas que salen De Quest 3 original Entonces O bueno Hace Hace lo suyo Mira este es el original Comparado con Con el Con el de Razer Y estas son las Las aberturas que os decía Que nunca llegas a ver Porque te quedan por fuera Te quedan por fuera del ojo Entonces Bueno Un producto Un producto interesante Que rivaliza Con los Esta es con la batería 140 con batería Pero rivaliza con los 80 Del Strat Que te cuesta Lo mismo Que te cuesta lo mismo Y también rivaliza Con los 50 De por ejemplo El Meta Quest Pro El Full Light Blocker Que yo no lo tengo Que te vale 50 euros Entonces Bueno Ahí hay un negocio Extraño De faciales Que intentan hacer cosas Vale 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 No sé Cómo te Cómo te quedas Después de esto Pero es un Bueno Bien O sea Es una O sea Quiero decir que Es lo que ha hecho Meta O sea Meta Ha sacado El Visor Pensando en que Terceros Vendan accesorios ¿No? Así lo está haciendo Desde siempre Y ahora Cuando van a llegar Los más fabricantes Como vimos ¿No? Que va a llegar Ahí Incluso Microsoft ¿No? Va a sacar una versión Ahí especial Y la que va a hacer Lenovo Creo que era También Y Asus ¿No? Asus ROG Creo que era también También Uno de Gamer Bueno Ahí veremos Distintas alternativas De uso Pero eso Que es los accesorios Ya estamos viendo Los tipos que hay Lo más común Las tres cintas Las dos Más rígidas Los sistemas Tipos de ademas Que tú tienes Te has gastado dinero En un VR Cover Que te mola Y de repente No es compatible con esto Porque lo pones Y entonces no tiran Las gomas no van No le cuadra Entonces Luego también Que si Te compras el strap Y tienes estas cosas Por ejemplo El Oculus El Chorus Este Que sonaba Sonaba estupendamente bien Mucho mejor Que lo que son El Oculus Y de repente Ya no te vale Ya no te vale Porque ya Claro Te han metido La cacharra esta Y entonces ya no te vale Ya no entra El altavoz En este Ingeniería Al final acabas Pues Con un árbol de navidad Encima Cantidad de cosas Que te has tenido Que imprimir Que pegar Con cintas Con clips Con tal Que ya podían hacer Por eso Me parece bien El anuncio De meta O sea Que ya saquen Visores Más Ciertos nichos O sea Bueno Que les pueda ser rentable A ellos Aunque no vendan Millones de visores Y así Encontremos Algunos que se acerque Más Uno pensar Para multimedia Como puede ser El de Xbox Porque será más Pensado Para jugar Por ejemplo A juegos De la nube Bueno El catálogo El catálogo De compras Es enorme Ha habido Muchísimos fabricantes Es verdad Que la mayoría Son iguales Pero bueno Faciales Y straps Las hay por doquier Que hemos aprendido En el vídeo de hoy El peso detrás Mola Que de las universidades Los estudios Nos dan la razón A todos los que nos hemos puesto Un visor Cuando tienes el peso delante Se te cae Y que Razer Para mí Me quedo con el facial Que me gusta mucho más Y lo otro Al no tener batería Y yo no viajo con él O sea Llevo una bolsita Ya que me mola Pues no necesito Hacerle un paquetito Súper estrecho Pero Películas Sacar Películas No tienes tiempo Para ver películas No tengo tiempo Para ver películas No tengo tiempo Para jugar Así que me da igual Pero a quien lo tenga Que se lo gaste 70 y pico euros Cada charrito De estos de Razer Y que hagan más 80 Cada uno Pues que hagan más Que hagan más Y si están a bien Enviándnoslo Haremos otra excusa Para hablar de algo Otra vez distinto Así que Bueno Ahora pueden hacer Un visor Entero Ahora se pueden meter Sí ¿Por qué no? Razer hizo los Hydra ¿No? Míticos ¿Por qué no? Con el DK1 Los controladores Podrían saltar también Efectivamente Bueno Pues con esto Con esto Y un bizcocho Un strap Y un facial Terminamos el vídeo De hoy Un vídeo 50 minutos Hablando de ergonomía Joder Somos real o virtual ¿Qué os habéis creído? Que íbamos a hacer un vídeo De 8 minutos Diciendo Pues como mola Como mola No lo compréis O comprarlo No Raz Dos PDFs Un Rock Express Un Rock Express Típico Rock Express Nos vemos un domingo El domingo Bueno esto saldrá No sé qué día Pero nos vemos un domingo Con muchísimas más cosas Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!